Héctor es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y él queremos que sea nuestro embajador en la ONU. Y le voy a pedir que lleve nuestro mensaje a la ONU de que se despierten, que se aviven, que actúen, porque sí están muy burocratizados y hace falta que la diplomacia actúe más para evitar las guerras.